qué tal qué tal hermosas bienvenidas qué tal cómo se encuentran el día de hoy bienvenidas una vez más al colección y ahorra con pati cómo se encuentran hermosas qué tal qué tal muy muy buenas noches muy buenas noches a todas y cada una de ustedes bienvenidos una vez más al colección y ahorra qué tal hermosas cómo han estado cómo han estado el día de hoy pues yo vengo aquí a saludarlas y sobre todo a compartir este súper paquetazo que traigo de último momento sí 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 de último momento porque este paquetazo se nos va se nos va ya este viernes este viernes se nos termina este hermoso paquete qué tal hermosas cómo se encuentran el día de hoy cómo han estado yo por aquí extrañándolas pero bueno andaba por ahí dando la vueltita con mi madre y pues bueno ya dedicamos un tiempecito a nuestra mamá y pues ahora venimos aquí a compartirles a todas ustedes este súper paquetazo que te puedes llevar todavía a un excelentísimo costo déjenme saber si se ve bien bien este paquete porque chicas está lo que le sigue de hermoso y todo con un ahorro súper espectacular este paquete viene para una sola persona así es que todo el mundo puede ahorrar adquiriendo este súper paquetazo porque está lo que le sigue de hermoso para empezar todas las personas que adquieran este súper paquete se lo van a llevar de regalo esta hermosa ollita de tres cuartos clásica te la llevas de regalo cuando adquieres este hermoso paquete que ves por acá así es hermosa totalmente gratis para ti por tu compra esta hermosa ollita de tres cuartos déjame te digo lo que viene en este hermoso paquete ok te voy a estar describiendo todas y cada una de las piezas para que tú sepas lo que vas a recibir cuando tú hagas el apartado de este hermoso paquete que viene en el paquete hermosas pues en el colección y ahorra con pati te llevas por supuesto la licuadora de alta potencia también te llevas una cuchara la esponjita para que laves tus ollitas y por supuesto te llevas este hermoso sartén antiadherente de nuestra línea con la tapa coladora de silicón de 13 pulgadas antiadherente la cual viene con tapita coladora miren como pueden ver aquí este hermoso sartén viene en tu paquete que más se incluye en el paquete por supuesto la plancha antiadherente de 13 pulgadas la cual siempre 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 yo digo esta planchita no nos debe hacer falta en nuestra cocina porque porque esta hermosa plancha es multiuso realmente la puedes utilizar para muchísimas cosas y pues siempre 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 debes tener una de estas que más bien en tu paquetito pues mira por acá también te llevas esta hermosa cacerola de 5 cuartos de nuestra línea de princess signature esta es la de 5 cuartos chicas es un artículo de colección no viene en el catálogo y solamente en este periodo te la puedes llevar y viene en tu paquete mira por acá 5 cuartos de capacidad y pues que más te puse en tu paquete hermosa pues mira nada más esta hermosa cacerolota de 8 cuartos hermosa esta de 8 cuartos viene también en tu paquete el costo de todo este paquete es únicamente ana maría díaz es únicamente mil 58 con 11 centavos mil 58 con 11 y te llevas todo este hermoso paquete hermosa te gusta este paquete adquiere lo prontito prontito hermosa porque es por tiempo súper limitado hasta este viernes 17 de mayo ok todo este hermoso paquete ya te incluye lo que son las taxas y el envío del 8.25 por ciento a sus órdenes ana maría sus órdenes hermosa recuerden mil 58 con 11 ya te incluye el taxi el envío puedes apartarlo con un mínimo depósito y si así lo deseas lo puedes hacer también prepagado ahora a todas las personas que luego me preguntan y cuánto me baja de precios si yo te lo pago prepagado pues bueno hermosa únicamente cinco dolaritos porque es lo que cobra princess house por el layaway cinco dólares es la diferencia entonces si tú quieres pagarlo prontito para que rápido te llegue pues bueno hermosa tú tienes la opción en tu mano tú decides verdad los pagos que acepta princess house son con tarjeta de crédito de débito visa master caro discover y pues te lleva te llega todo 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 directo de la compañía ok únicamente cuando de repente hacemos algún paquete que decimos es para dos personas es para tres personas a veces nos toca a nosotros tener que dividir un poquito ahí lo que son los productos pero realmente casi todo 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 te llega directo de la compañía al menos es así como yo trabajo verdad así es entonces chicas vuelvo y repito el paquete completo de esto te lo llevas por únicamente mil 58 con 11 centavos quieres apartarlo hermosa hazlo con un mínimo depósito porque este requiere solamente un depósito de solamente 265 dolaritos y el resto lo puedes trabajar hasta en 7 8 o 6 pagos tú decides qué tan rápido quieres recibirlo verdad porque yo siempre les digo todo lo que nosotros ofrecemos en pagos es el sistema de apartado princesa nos da hasta 8 semanas para terminar de liquidar lo que es todo tu paquete siempre les requerimos lo que es el depósito porque porque con eso se congela la venta y no te cambia lo que es el costo de tu paquetito así es hermosa mil 58 con 11 y te llevas todo completito ok y si así lo deseas a tu paquete por supuesto le puedes seguir agregando más cositas que le puedes agregar a este paquetón pues hermosa le puedes agregar por un costo adicional de solamente 89 95 la hermosa tamalera de 32 cuartos que viene con parrilla y con división esta chulada de tamalera que ya ustedes saben esta de aquí no viene en el catálogo chicas este es por tiempo limitado y solamente cuando viene en el especial la tienes que aprovechar muchísimas gracias se lo hizo muchísimas gracias por compartir entonces el paquete vuelvo repito si le quieres agregar lo que es la tamalera de 32 cuartos lo puedes hacer porque porque aquí ya tú estás comprando la venta calificada que te permite obtener este otro especial de anfitrión ok cuánto vas a pagar por ella únicamente 89 95 más el impuesto total que el total completo del paquete te quedaría en únicamente 1155 con déjame decirte cuántos centavos 1155 con ay chicas con 48 centavos 1155 con 48 perdón que tengo que ver el apunte pero no puedo dar costos que no son así es chicas así es de que si les gusta esta opción hermosas miren por solamente 1155 con 48 te llevas todas estas hermosas piezas recuerda que la que viene aquí del moño realmente es un regalo de parte de nosotras de la consultora porque esto princesa 2 a mí me lo ofrece con costo bajo para que yo te lo ofrezca a ti totalmente gratis obviamente eso ya depende de cada consultora verdad pero aquí conmigo te lo llevas gratis hermosa al adquirir este hermoso paquete así es que si te gusta pues ya lo sabes te llevas de regalo las tres cuartos que está por acá en el paquete viene la de 8 la de 5 la plancha de 13 el sartén de 13 pulgadas con tapa coladora el cual es un hondo viene la cuchara que ves por aquí y también la esponja y que decirte la reina de la cocina bueno aparte de ti la licuadora de alta potencia y por supuesto si lo quieres el paquete con la tamalera 1155 con 48 así es chicas alguna pregunta hermosas quedó claro lo que es el paquete si si no quieres la tamalera lo cual definitivamente no lo puedes desaprovechar pues ya lo sabes te sale en solamente en 1058 con 11 pero si lo quieres con la tamalera 1155 con 48 como pueden ver como yo les dije únicamente te sube lo que es el costo de la tamalera más el tax entonces eso suma ya completito por solamente 1155 con 48 ok por acá si tienen algún comentario chicas a escríbanlo por ahí porque se me anda yendo ahí del lado el lente así es alguna pregunta hermosas tienen alguna pregunta si tienen alguna pregunta con gusto mándenmelo si les da penita ponerlo aquí pues mándenme un inbox a mi número de teléfono ya saben yo estoy por acá en el 832-774-4120 muchas veces a veces se quedan con las ganas de preguntar pregunten chicas miren al menos en mi persona yo soy de las personas que que cuando alguien me manda un mensajito y me pregunta por algo le responde pero si esa persona no me vuelve a contactar de verdad no soy de esas que están ahí detrás de ustedes se los digo con toda sinceridad si estoy aquí para ofrecerles lo mejor de todo y sobre todo también para ofrecer la oportunidad a todas y cada una de las personas que desean comenzar su negocio también estamos aquí dispuestas a ayudarles así es chicas mi nombre nuevamente es pati lópez y yo siempre les digo bienvenidas al colección y ahorra con pati así es de que ya les dejo esta es la súper opción del paquete este paquete se llama el paquete camila hermosas paquete camila número 1 lo quieres pues ya lo sabes es solamente cuánto les dije mil 58 con 11 con esto de aquí paquete número 2 de camila viene con la tamalera de 32 cuartos por solamente en mil 155 con lo que es mil 155 con 48 centavos monica que precio tiene el sartén y la de cinco cuartos hermosa tendría que hacerte el cálculo pero si te las puedo ofrecer te puedes llevar a precio regular la de la de 13 pulgadas y a mitad de precio la de cinco cuartos sí 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 te podemos hacer el cálculo con gusto me mandas un inbox y con gusto yo te doy el precio de cuánto te saldrían esas dos y si así es y te llega a sumar lo que es más de 350 pues entonces te ofrecemos los créditos dobles para ti y también o sea lo que es la mercancía gratis ok mónica así es de que si tú quieres solamente esta y la y la cacerola de cinco cuartos con gusto te puedo hacer presupuesto hermosa solamente mandó me un inbox un mensajito y con gusto yo te hago el presupuesto este es mi número de teléfono chicas cualquier cosita estamos a sus órdenes y pues ya saben yo siempre 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 les digo 20 para colección y ahora con pati alguna pregunta chicas tienen preguntas les gustó el paquete porque está fabuloso y sabes que es lo mejor de este paquete que también le puedes agregar por solamente 119 95 adicional y también la otra caldera de 15 cuartos se la puedes agregar a tus órdenes mónica tus órdenes miren por acá chicas se me anda cayendo el lente por acá y joles ya lo vine a arreglar pero no más no quiere nada más no quiere yo soy la que quiere pero éste no quiere miren no 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 qué barbaridad pues bueno espero que les haya quedado claro lo que es el paquetito si te gusta este de aquí pues ya lo sabes si quieres llevarte el paquetón completo lo cual yo siempre les digo aprovecha todo aprovecha de todo y llévate todo completito porque mira a este paquetón me le puedes agregar por solamente un costo adicional de que te digo bien poquito chicas mira por acá te llevas todo lo demás que es todo lo demás esta hermosa cacerola de 14 cuartos de vida sana chicas se la pueden llevar por solamente 119 95 hay chiquiteta no te me caigas se me anda cayendo por ahí mi jarra de mi licuadora me da el ataque chicas miren por acá esta hermosura de 14 cuartos se la puedes agregar a su paquete por únicamente 119 95 que más le puedes agregar a tu paquetón pues déjame te digo que más también le puedes agregar lo que es la caldera de 15 cuartos de la línea de triple así es de que si te quieres llevar todo el paquete completito completito este sería el paquete camila número 3 paquete camila número 3 te lo llevas todo completito por únicamente en mil 366 con 46 centavos mil 366 con 46 ya todo completo el paquete enterito para ti misma porque porque te estoy poniendo el otro especial de la anfitriona y el otro más o sea que te estoy dando absolutamente todo a ti como cliente alguna pregunta chicas tienen alguna pregunta por acá en esta plataforma déjenme saber hermosas déjenme saber muchísimas gracias pero muchísimas gracias miren el paquetón que precioso chicas voy a tener que detener esto aquí porque definitivamente se está yendo de lado esta camarada y pues no puedo dejarla que se vaya verdad porque definitivamente necesitamos que ustedes vean este súper paquetón el cual es el paquete camila tú decides de qué manera lo quieres obtener quieres la opción 1 quiere la opción 2 o la opción 3 así es sí 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 hermosa está súper súper económico este paquete quieres apartarlo lo puedes hacer hermosa claro que sí ahí se los dejo chicas esta es la opción número 3 y con muchas 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 ganas yo siempre les digo a todas ustedes bienvenidas al colección y ahorra llévatelo todo hermosa mira todo este paquetón por mil 366 y centavitos así es alguna pregunta chicas por acá no tienen preguntas bueno hermosas pues ya lo saben déjenme saber si tienen alguna pregunta para poderles ayudar con lo que son los los costos sobre todo si tienen alguna pregunta acerca de cómo se hacen los pagos también les explicamos de qué manera lo pueden hacer porque realmente princesados no cobre intereses ya lo saben es acero inoxidable de la más alta calidad tienen garantía y sobre todo nuestra licuadora también tiene garantía de cinco años chicas y eso es para lo que es el motor y para lo que es el motor porque si algo le pasa a tu vaso si se te quebró lo que sea te lo reemplazan a mitad de precio ahí sí o si de repente se te fue una cuchara y pues oye le encho castes lo que son las cuchillas como hermosa pues si te la van a reemplazar verdad pero eso se consideraría un este mal uso de nuestra parte te lo van a reemplazar obviamente a mitad de precio pero todo lo que es acero inoxidable respecto a lo que son ollas cacerolas anti adherentes o no o no anti adherentes todas tienen garantía de por vida limitada contra defecto de fábrica pero no de mal uso qué quiere decir yo siempre les repito a todo el mundo chicas cuando algo se les empiece a dañar por favor hablen con su consultora y hagan el reemplazo pertinente que que se necesita hacer para todos y cada una de tus artes hermosas por favor no tiren sus artículos comuníquense con su consultora y hagan válida su garantía si tu producto tiene sello de princesados acá en la parte de abajo tiene garantía hermosa tiene garantía ahora si soy bien bien franca y bien directa para decirles lo que son las garantías respecto a por ejemplo las cucharas todas nuestras cucharas todas estas de aquí tienen reemplazo únicamente a mitad de precio ok todo lo que es cristalería lo que son las tapas lo que son este la cerámica todo eso tiene reemplazo a mitad de precio ok es importante que ustedes lo sepan yo lo quiero por acá dejar ahí puesto por acá en el vídeo para que ustedes sepan si podemos reemplazar pero únicamente a mitad de precio guarda esos cristales habla con tu consultora dile oye se me quebró una una tacita me la puedes cambiar claro que se puede pero tienes que comunicarte con la persona con la que compraste ese producto verdad porque porque esa persona ya ganó en el momento que ella te como que tú le compraste todas nosotras las consultoras ganamos por comisión ganamos comisión trabajamos por comisión entonces si tú me compraste a mí una cacerola cuando tú me la compraste yo gané comisión sobre esa cacerola entonces qué tengo que hacer yo pues darte el servicio verdad darte el servicio que tú te mereces por haber sido mi clienta entonces comunícate con nosotros y te vamos a ayudar con esos reemplazos ok tienen alguna pregunta hermosas porque si no tienen preguntas pues yo me voy de aquí con dejándoles este hermoso paquetón y que ustedes lo aprovechen definitivamente porque esto está únicamente válido hasta el 17 18 de mayo a más tardar qué quiere decir que este sabadito se nos termina y yo siempre digo si el sábado andas de fiesta hermosa o de repente yo también me fui tú me llamas y me dices que lo quieres de repente no voy a estar entonces mejor hacemos la orden el mismo viernes para que lo aprovechen definitivamente porque esto está para que lo aprovechen tú decides cuál es el paquete que quieres el camila 1 camila 2 o el camila 3 porque todo este de aquí es el paquete camila pues bueno hermosas muchísimas gracias a todas ustedes por su atención en esta nochecita y pues estamos en comunicación cualquier cosita ya lo saben mi nombre es pati lópez y yo siempre les digo bienvenidas al colección y ahorra con pati este es mi número de teléfono hermosas cualquier cosita estamos a sus órdenes y ya lo saben princesados no cobra intereses chicas así de que tomen ventaja de eso y aprovechen un súper paquetón con todo 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 lo que tiene princesados para ustedes porque cuando ustedes compran un paquete como este es un paquete venta calificada en el cual te estamos dando especiales de cliente especiales de anfitriona y también mercancía gratis para ti así es y aparte pues ya lo saben el regalito de nuestra parte que cuál es esta hermosa guita de tres cuartos te la llevas de regalo al adquirir este paquete camila hasta luego hermosas